continuamos con estos vídeos y en esta ocasión quiero hablar sobre varios comandos para guardar un proceso quiero que noten que en este caso como estoy trabajando en una mac este simbolito de la ventana arriba aparece como rojo con un puntito negro si yo le digo comando s que es salvar o guardar ese puntito desaparece y eso me da una retroalimentación visual de que este archivo o este documento ya se salvó entonces si entramos en file save o comando s creo que en windows es control s tendría que cotejar eso pero según yo es control s bueno de cualquier forma si le damos file y save lo que se va a hacer es actualizar nuestro documento de la sesión y con eso tenemos chance de pues tener una versión más reciente si quisiéramos cambiarle el nombre para hacer alguna cosa no sé experimental podemos entrar en file y luego save as aquí es importante ver que si esto aparece como save as quiere decir que estamos trabajando en una sesión ahorita va a entrar un poquito más en detalle con eso si le decimos save as yo puedo guardar esto en algún otro lugar y hacer un experimento por ejemplo entonces esto me va a guardar esta sesión dentro de la carpeta de la sesión original en la que estaba trabajando que si se fijaron por ahí en una sesión con otro nombre completamente diferente pero no puedo hacer algo experimental y trabajarlo así si estuviéramos trabajando en un proyecto que para trabajar un proyecto tenemos que estar conectados en la nube cosa que ya hice voy a entrar aquí en create new y quiero que vean que ya estoy conectado aquí desde aquí yo puedo ver los proyectos recientes que he trabajado para las sesiones recientes y también los proyectos los proyectos aparecen en azul si es que están sincronizados en la nube y si no los sincronizó con la nube este es un proyecto que no lo cree yo estos son proyectos que han compartido conmigo pero vamos a ver ahorita cómo se ve crear un proyecto y para eso tenemos algunas otras opciones entonces bueno si fuera un proyecto en vez de una sesión aquí va a aparecer save as new version guardar como nueva sesión de lo contrario sólo aparece guardar como y vamos a ver esta tercera opción que dice save copy in si yo quiero hacer un respaldo de mi sesión save copy in probablemente es la apuesta más segura y aquí arriba también entre otras cosas podemos convertir esto que es una sesión a un proyecto ok y aquí le puedo decir que le quiero hacer un backup a la nube en este caso voy a deshabilitar esto para que vean qué sucede y le vamos a dar ok como le quiero llamar esto vamos a hacerle igual es 11 02 save as y versión y no le voy a poner acentos porque luego no le gustan los acentos a tools versión proyecto ok fíjense cómo está moviendo todo esto y yo no sé exactamente dónde lo puso lo que sí se ve es que hizo algún cambio voy a cerrar esta sesión close session al fin que ya la guardé y ahora vamos a abrir una sesión o un proyecto en cualquiera de los dos casos me va a abrir el dashboard y aquí tengo un proyecto que fíjense que está en gris esto significa que es un proyecto que no está sincronizado con la nube voy a abrir este proyecto a ver qué tan diferente se ve aquí estoy usando una versión de pro tools y miren cómo tanto el icono que está aquí arriba no sé si se habían fijado este icono es diferente ahora es un proyecto que vive en mi computadora y no está sincronizado con la nube todos estos elementos que los veremos en otro vídeo significa que podemos sincronizar hacia arriba y hacia abajo cada canal te permite colaborar y subir y descargar cosas pero no quiero que vean lo que es un proyecto y también quiero que vean que si le doy file aquí ya no me aparece save as me aparece save as new version ok entonces en caso que yo quiera cambiar el nombre le doy aquí y me va a aparecer versión 2 por ejemplo ok y le doy va ok y si quiero abrir esa versión 1 o la versión 2 tengo que entrar en revision history y aquí me aparece la lista de la versión original y la versión 2 sale estas son algunas de las de los cambios o diferencias que hay entre proyectos y sesiones vamos a cerrar este proyecto close project y ahora me voy a meter otra vez al dashboard y voy a decirle open session esperen un segundito vamos a hacer esto vamos a poder ponerme aquí a open recent y aquí veo que tengo save as proyecto bueno así se llama proyecto o la sesión entonces vamos a abrir este experimento que teníamos acá y estamos de regreso en una sesión entonces está muy padre esto porque puedes convertir una sesión a un proyecto y decidir si lo quieres sincronizar o no o podrías tomar un proyecto un proyecto si es un proyecto tú lo puedes abrir en un pro tools tal cual y nada más quiero también recordarles que si están usando pro tools first esta versión gratuita de pro tools hay cosas que no aparecen tal cual como en el pro tools abriendo un proyecto sale yo sé que parece muy confuso pero pro tools first solo trabaja con proyectos de los cuales puedes tener proyectos creo que son ilimitados en tu disco duro nada más que no sabes muy bien dónde están guardados y pro tools se encarga toda la logística de guardarlos lo que sí puedes hacer es sincronizar hasta tres de esos proyectos en la nube y ya vimos hace rato en el dashboard que los proyectos que están sincronizados con la nube aparecen en azul y los que no están sincronizados en la nube aparecen como en este caso gris sale entonces tú aquí podrías también ver la review history desde aquí le puedes decir si quieres respaldarlo en la nube o no en el caso de que tengas una cuenta oficial de avid y adquiriste el software y demás no tienes estas restricciones de subir y bajar la única restricción que hay es el almacenamiento que tengas en tu en tu nube de avid y siempre se puede adquirir más si es que necesitas entonces bueno también a veces es importante saber que podemos crear un proyecto sin necesidad de sincronizarlo si quieres transferir una sesión de un lugar a otro tienes que llevarte todo el archivo y todas las carpetas y todo lo que está dentro de la carpeta de la sesión y eso te da bastante más control sobre lo que quieres hacer estoy viendo aquí si no se me fue algo pues no creo que no usen de repente esto del open recent aquí vienen las últimas sesiones que he trabajado si también por ejemplo esta lista es muy exhaustiva y no quieres tener todo esto le puedes dar borrar clear y entonces creo vamos a ver si es cierto creo que si abrimos el dashboard aquí en en recent ya no aparece ninguno de los de los proyectos o de los archivos recientes que habíamos usado sale entonces bueno esto es un poco la explicación de cómo hacer save as save as new version save copy in y otras cosas y bueno antes de irnos quiero que vean también que aquí hay save as template y revert to save esto lo vamos a ver después pero save as template nos sirve para crear plantillas y trabajar un poquito menos las plantillas son la neta del planeta usen plantillas hagan plantillas para todo lo que puedan y bueno ya me extendí un poquito más recuerden que hay otros vídeos bastantes vídeos como estos te invito a verlos todos y pues bueno nos vemos pronto en el siguiente vídeo